Y luego, ¿sabéis que hay temporadas que las adultas...? Esta ha sido una temporada de adultas. Las adultas han pegado bien hasta el final y tal. También tiene que ver un poco por el clima, por las circunstancias de la temporada. Y luego otros años han llegado a sueltas de arriba y han ganado siempre jerleys. Pero claro, como ya llevo muchos años trabajando con jerleys y el sistema de los últimos años que he elaborado con muy pocas palomas, machos y hembras juntos y tal, las adultas, ese momento de estrés donde estoy intentando aguantarlas para ir al primer gran fondo sin que pongan, se me pierde. Claro, sí, pero empiezas el año siguiente e intentas gestionar esas palomas con 6.000 kilómetros de la temporada anterior, entrenándolas desde el principio como los pichones que tienes el año y tal. Claro, corres el riesgo de que esas palomas se pierden en una suerte de 200 kilómetros. Pero ya no para el año siguiente. A mí me ha pasado que ha venido un jerleys y ha ganado y al próximo golo colombiano no ha ganado. Normalmente las palomas fiables se consiguen con palomas que hacen muchas vueltas. Paloma que consigue un premio cuando pega el sol y hay moscas, es posible que no gana un primer premio nunca más. Entonces, la fiabilidad la dan las sueltas. Palomas sueltas mejor. Solemos cometer el error de querer comparar. Y las adultas son mejores que los llaves. O los machos son mejores que las hembras. Es un error. Todos son necesarios al final. Y hay temporadas muy buenas. Evidentemente, si hablamos de fiabilidad, hasta sueltas de 800 kilómetros, yo competiría con adultos. Sería tonto engañarme a mí mismo, ¿no? Pero sabéis que hay gente que quiere experimentar con cosas. Ahora claro, a partir de esa distancia, cuando el Yarni ha pasado el 800 y está en un buen momento. Porque hay una cosa que no hemos tenido en cuenta. Es decir, la paloma cuando está bien, 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 hay que aprovecharla. Esa paloma a lo mejor en su vida no vuelve a tener ese momento. Si no la aprovechas en ese momento y te la dejas, al año siguiente no va a volver a marcar. Solemos hacer las cosas que nos hacen sentir bien a nosotros por encima de lo que sea bueno. Un paloma que quiere ganar y tiene unas palomas en un momento de su vida tan bueno, tiene que ir para arriba con ellas. Me la guardo porque tengo miedo a perderla o porque la quiero tener en casa, claro. A lo mejor esa paloma nunca más va a volver a tener una condición así. Además hay una cosa que no hemos hablado, pero creo que es muy interesante. Cuando yo llegué a los concursos de muchas horas, de mucha fatiga y tal, las palomas llegan al palomar y le voy a dar esto y le voy a dar lo otro. Las tengo recuperadas, mira, cógela a la mano. Y yo, no, 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 no te equivoques. La paloma está aparentemente recuperada físicamente, que tampoco estoy de acuerdo. El problema es el problema psicológico, la recuperación psicológica. ¿Sabéis por qué hay palomas que cuando hacen una vez que tardan cinco días en llevar y a partir de que haya una suelta con dificultad lo hacen siempre? Porque quedó psicológicamente tocada. Esas palomas en cuanto hay una dificultad se paran y son incapaces de arrancar hasta que recuperan psicológicamente del trauma. Eso les ha quedado un trauma. Entonces las palomas, yo porque las obligo a descansar, no quiere decir que las obligue a no volar, sino que las obligo, con la poca comida que les doy, a recuperar psicológicamente. Es decir, la recuperación psicológica es lo más importante. La recuperación física, sí. Tú coges una paloma, me llegó del 800 y en tres días la voy a mandar a un 900. Si la paloma ha llegado del 800 con muchas horas de vuelo, esa paloma se va a perder. No va a regresar. No está recuperada psicológicamente. Esa paloma que hace dos horas de fondo y llega a la semana, es desechable. Se puede recuperar. Se puede recuperar, pero es complicado. Cuando haya un momento de estrés, una suelta, tal, se va a parar y no se levanta. Esas palomas cuando vuelan de fondo, ya llevan muchas horas, ya van buscando un sitio donde quedarse, donde haya más palomas. Yo lo sé, si no me hace falta GPS para ser, porque yo lo sé, pero muchos años vienen las palomas con las patas embarradas. Las palomas cuando están volando a gran fondo y tal, salen de la cesta pensando. En cuanto empiezo a volar, el primer brillo que yo vea desde el cielo, tiro, bebo y sigo. Y lo hacen todas las palomas. No buscando comida, buscando agua. ¿Por qué? Porque saben que van a cruzar España. Y el primer brillo que tengan, si no tiran abajo y beben, a lo mejor no lo van a encontrar. Cuando vengan muertas de sed, ellas no van a encontrar agua. Es muy fácil que haya sido un mes que no haya llovido en España y no crucen un río. Además, no es fácil para ellas que no se meten encima de una masa grande de agua a beber. Entonces, en cuanto venga un brillo desde el cielo, se estiran a beber aunque no tengan sed. Ellas cargan, se hidratan y siguen. La paloma que para y enfría, no es la paloma que te para en el tejado. Hay que asustarla al momento. Si le enfría la musculatura ya no sale del tejado. Pues no, joder, la llevo soltando toda la semana en mi casa y no se va. ¿Cómo se va a ir, muchacho? Es imposible. Sácala de tu palomar, llévala a 20 o 30 kilómetros. O a tu trabajo. Pero si la sueltas en el palomar, claro que no se va a ir nunca. Y eso. Las palomas de gran fondo, digamos, se comportan diferente. Seguro que os ha pasado esto millones de veces a todos. Me cachéis la mar. Gran fondo, suelta durísima. Me cachéis la mar. Me ha habido una paloma, tío, que no me he fijado en ella toda la temporada. Y yo digo, ¿y por qué? Los comportamientos de palomas que son destacables para nosotros, son precisamente los que no tienen las palomas de gran fondo. Los palomas de gran fondo son palomas que pasan inadvertidas porque no tienen comportamientos destacables, que es un comportamiento que yo llamo destacable. Una paloma que está arrullando en una esquina. La de la esquina, la de la caja de patatas, la de no sé qué. Esos comportamientos destacables son buenas motivaciones para sueltas cortas, pero no es el estereotipo de una paloma de gran fondo. Una paloma que pasa por ser alguien que parece que no estaba en el palomar. Son palomas que retrasan mucho el celo, son palomas que normalmente en la mano no engordan. Ahí tenéis las palomas mías en una jarra que están en un palomar donde están las palomas cerradas. Si las queréis coger en la mano, lo podéis ver. Cogéis cualquier paloma del palomar y están bien alimentadas. Son palomas que están cerradas, no les falta comida y tal. Las mías no pesan. Están criando con comida a tope en el comedero, no pesan, no cogen peso. Es decir, se acercan un poco por ahí. Son palomas que tienen buena ventilación en las últimas plumas y normalmente las mías tienen la novena, la décima, o sea, la décima, igual o un poquito más larga que la novena. Son palomas de poca trasada y muy duras de riñón. Son palomas que no abren la cola como una ala angosta. Es decir, eso no va a pasar. Pero también te digo una cosa, añado un comentario. El colomófono que ha pensado en seleccionar este tipo de características, sin la ayuda de la cesta y el reloj, se ha equivocado siempre. Es decir, al final están seleccionando la cesta y el reloj por la forma de volar, por las características de la temporada y de la forma de volar esas palomas. Creo que las palomas andaluzas de gran fondo, específicas de gran fondo, y las gallegas, creo que se pueden parecer dentro de una alimentación y una diferencia más o menos importante. Creo que se pueden parecer. Porque creo que todas tienen estas características. Yo he cogido palomas en casa de Sergio ayer, me ponéis una venda en la cabeza y cojo las palomas. La que no pesa, esta ya me gusta. También esta ya me gusta. ¿Por qué? Porque estoy viendo esas características que se asemejan a las mías. y por lo tanto asocio esas características como buenas palomas de gran fondo. No es porque yo diga, esta es la buena, esta es la mala, eso existe. ¿Había calidad, eh? ¿Había calidad? No, mucha calidad, mucha calidad. Mucha calidad. Pero también muchos frentes abiertos. Muchos frentes abiertos para pelear. A ver. La mitad tiene que ser reproductores. Bueno, sí. Empieza mejor que las lleve él. O yo, me las das a mí algunas. Y ya te las voy probando yo. Son palomas de palomas. Esas a mí tampoco me gustan. Son palomas de velocidad. Esos son caimanes. Fernando, cuando fue en cesta, te fijas bien las características del punto, del esterno, del paladar bien. Es lo que... Mis palomas cuando llegan a los fondos, a trabajarlas con la comida de esta forma que yo hago, y les meto toda la comida fuerte al final, se hinchan como pelotas. Pero pelotas... ¿Sabéis esas palomas portuguesas o extranjeras? Que cuando llegan, flaquitas, las ponéis en una jaula con comida y los tres días están hinchadas pero no pesan? Así es como van mis palomas a fondo y a gran fondo. Bueno, ese momento de la temporada, que es el segundo fondo y el tercer fondo, cuando yo el primer año, que es que sale el sistema de alimentación, llegué al club, ya lo estoy llevando con la mosca detrás de los viejos. Llegué al club del ceste y se dio la vuelta dos o tres y me dice, ¿qué cojones le estás dando las palomas? Estaba abandonado. El sistema de alimentación, de darles toda la comida al final, te las palomas hincha, hincha pero no pesca. Hay una creencia muy antigua de los colombófilos que van a sueltas de gran fondo, que dicen, hay que darle reservas y manda las palomas a una suelta de gran fondo como las reproductoras. Ese hombre no va a marcar una paloma de gran fondo en su vida. La paloma cuando la administras grasas, de la forma adecuada, en los últimos días y tal, tiene la sensación de que las estás mandando flacas. Es todo lo contrario. La coges y sí. Porque ya en gran fondo ya ha pasado la paloma el mejor momento climático y tal, ya no hinchan tanto, ¿no? Pero esas palomas que parece que no pesan, que van flacas, suelen venir bien. Yo tengo un palomar aquí y mi padre estaba al lado. Mi padre le había usado depurativas. Se va a dar, tal, comida fuerte y tal. No le iba peor que a mí. Es más, si me despisto un solo minuto me pasa un tráiler por encima. O sea, lo he visto yo todas las semanas en mi casa. Pero claro. Ya lo sé, pero después hablamos claro. ¿Cómo yo quiero que sea mi palomar? ¿Cómo es lo que yo quiero hacer en colomofilia? Pues me hago un planning. Y hago un planning cada semana pensando en lo que quiero. Nada más. No me dejo llevar por... Esta semana los voy a machacar. Esta semana tal. Porque esas cosas te hacen hacer cosas que se dan negativas para el final de temporada. Yo no estaba en mi casa. Además, a mí ya se lo picaba del cebollo abajo. Lo de cargar y descargar. Yo gano en seguridad. Al respecto, más palomas. Claro. Eso me pasó a mí. Llega más palomas. En velocidad, más 220. Llega más palomas. Cuando he aprendido a descargar y a descargar. Exactamente. Yo no se ve. Esto sí que es verdad lo que está diciendo Sergio. Cuando empecé a trabajar con la comida, yo mandaba las palomas con comida ligera. Empecé a ver que en los fondos, el segundo día, yo recuperaba más palomas que mi padre. Y él me decía, tú cabrón, que las tienes muertas de hambre. Y me decía, las tienes muertas de hambre. Me lo decía exagerado. No, pero las palomas cuando van muy intoxicadas de proteínas, les cuesta arrancar cuando está falla la musculatura. Y yo empecé a ver que las mías, el segundo día, el primer año, marqué cinco de seis de palomas. O sea, yo marqué las dos primeras palomas de Lloret. Mi padre marcó la tercera. Y yo no recibí más palomas. Entraron cinco palomas más. Y el tercer día, que no entraban palomas de Lloret a ni Dios, marqué las tres rodadas. Una a las once de la mañana, otra a la una. Es decir, me di cuenta claramente que esto es por el sistema de alimentación. Pero totalmente. O sea, que te doy totalmente las. Ya está pasando el conflón, que ha sido un árbol que te diga, Miguel, las mías parecí que me han soltado los dos días. Dos, ahora tres. Pero al final hay nueve de diez, falta el menor. Ese año, ese año, yo le dije a mi padre, las voy a poner a huevos ahora por última suerte y tal. Y él, un tío que andábamos a la Gresca, ¿eh? Pues yo no, te voy a joder, los voy a dejar viudos. Y fue con viudos a Lloret a Lloret. Claro, mandó tres machos, oye, tres machos espectaculares, de maratón además. Yo marqué primero y segundo, mis dos palomas, Andrés y Marisa, cuando llegaron a las dos horas parecía que no habían volado. El macho de él, Raúl, que lo compró Fernando, que era socio de la cantera después. El macho de él llegó y estuvo una semana, o sea, lo dio todo, todo. Se vació. Era hermano de mi Alex, ¿eh? Hermano. Estuvo una semana que parecía que no tenía pluma ni tenía nada. Es por la forma de alimentar y aparte porque los mandó a mi padre, la hostia. No contaba nada y tal, pero cuando vienes ahí, escuchaba los pestillos de los nidales y tal. Te estaba preparando, a mí me estaba haciendo la cama ya directamente. Yo empecé usando pequeños granos, los snacks de toda la vida. Lo que hago es usar pipa pelada, porque realmente solo doy grasas, o sea, la comida siempre ligera, pero las cuatro últimas comidas son fuertes y las tres son ricas en grasa. Las palomas de velocidad, cuando llegan de las sueltas, esas palomas que son punteras se sobremotivan por ser palomas con un carácter muy fuerte y muy admisible. Esas palomas vienen intoxicadas de las proteínas de la semana anterior. Si les ponen los pequeños granos, lo que vas a motivar es que esos machos se queden los días siguientes, bum 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 bum, porque les has metido más marcha al cuerpo. Lo que necesitas es sacarle la marcha del cuerpo que tenga atrás y antes de empezarle, o comida muy ligera, no grasa. Tú lo haces porque te quieres sentir bien, le pongo grasas y ya la recupero, pero psicológicamente estás haciendo todo lo contrario. No estás permitiendo que recuperes psicológicamente porque se va a quedar alborotado con los pequeños granos, bajo mi opinión. Yo he usado toda la vida, y lo sigo usando, el aceite rico de bacalao, es algo que mi padre se lo metía en cápsulas a las palomas. El problema del aceite, de todos los aceites, es cuando viene el sol, cuando pica el sol es un peligro, te puedes cargar el palomar completo. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la mañana? No lo sé, no te podría decir, es algo que desconozco. Yo que sí, no lo uso. Sí, pero si lo haces, claro, yo el aceite lo doy el día antes del enceste, para que la paloma vaya con... Sí, claro, pero tienes que dejar unos días de margen antes del enceste. Porque si no puedes joder las palomas. Y después de mucho calor es contra el enceste. Claro, exactamente. ¿Pero quiero grasas a usar aceite de olé? He visto algo interesante ayer en tu casa. Eso lo quiero probar yo. No sé si se puede hablar del tema. No, no. Son grasas animales. Son grasas animales que creo que pueden ser interesantes. Yo creo que lo he hecho lo mismo. Yo las palomas que tengo con el sistema, claro, una vez que aprendieron el sistema y fue férreo, una vez que las pones a huevos, claro, hay unas incubando y otras tan. Entonces tienes que hacer dos comidas y ya voy con sport, ya no voy con vainas ni con hostias. Entonces yo le pongo la comida y las que no están incubando se la come. Y las otras no se mueven. Después por la tarde hago lo mismo. Exactamente. Ya lo hago todo. Porque cuando no te come la tendencia es echarle más para que comas lo que quieras. Y siempre está el comedero lleno. Eso me ha pasado a mí hace muchos años. ¿Consigues el efecto contrario? Si tú tienes 20 palomas de la humana natura. Y tú sabes que la hembra está incubando y ahora ves que hay 10 machos de 300 gramos. Cuando los machos se metan... Coges la comida, la sacas del comedero. Le llenas el bebedero y tardas 3 días en volver. Cuando tú vuelvas eres capaz de reactivar esas palomas. Pero claro, no le puedes llenar el comedero otra vez. No, porque lo ve lleno y dice que se ha comido. Lo callamore o pa callamore. Y él lo controla. Eso me pasó a mí cuando empecé a trabajar con el sistema de alimentación. Yo le daba la comida mezclada, la depurativa y tal. Y llegaba el fin de semana y cogía las palomas. Habían comido la misma comida. Y unas palomas a punto de explotar y otras bajas. Y yo dije yo, coño. Entonces me empecé a sentar y duerme la comida. Y a ver lo que hacía cada paloma. Comportamiento cada paloma. Había unas palomas tan listas que comían los mejores granos y los seleccionaban. Y andaban cambiando de sitio de comida todo el tiempo. Y esas palomas llegaban el fin de semana y estaban así. Y las otras se comían lo que vean. O sea, van a dar lo cubieras, claro. Yo lo que hago es que estoy volando 50 palomas naturales. Entonces hay palomas, hay 25 machos, hay 25 hambre. Venga, hay palomas. Cuando van a salir a comer, yo doy comida para 25 palomas. Correcto. Y luego cuando se cambian por la tarde, doy comida para 25 palomas. Por eso es importante la observación. Porque es posible que haya dos o tres palomas que tomen los granos, se se apartan del comedero y las otras se comen la ración de ellas. Entonces eso, claro, es importante vigilar durante la comida. Eso es comportamiento. Las palomas que cambian muchas veces el sitio de comedero no son las que se están alimentando bien. Porque ese tiempo que tienen sin paz, ese tiempo, que se cambian de comedero, y en el momento de la comida que doy alimentos, se cambian 20 veces. Yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? Mi mamá par de fotos. Los niños todos 100 mederos. Sí, sí, sí. No, pero es lo que ha dicho. Te baja una hembra y si no me los 25 que acabó. Ya, pero si tú le pones la comida, como yo puedo llegar a larga distancia, que es su casa. Si vieron, la hembra se levanta el vidro. Porque está el vidro aquí y la hembra se levanta. Yo he levantado los viudos individualmente. Entonces allí me regaló aquellos que eran unos dedales hechos de inox, que fabricaban en su taller. Yo tengo en casa, no sabía de 15 gramos de 20. Eran para dar la comida individual los viudos. En cuanto el viudo, uno salía de unidad y van todos y comían la comida. Porque él no se la comía. Yo llegaba por la tarde y digo, coño, voy a comerlo todo y tal. No, no. O pones una cámara para vigilar, se lo comía a nosotros. ¿Cuál es el cajón de viudo? Le pones un comedor. Y la hembra a 30 o 40 centímetros de la comida, y la hembra se siente segura. Porque está comiendo y bien dormido. Sí, sí, sí. Come igual. La hembra no va a trancear al suelo. La hembra echa de comer dormido, y la hembra como se levanta a comer, está bien dormido acá y ya come igual. Cuando vuelo en semiviudez, lo que hago, algunas veces, es que depende de cada temporada. Puedo dejar dos días juntas antes del césped. Antes del césped de 800. Pero lo que hago es que durante los momentos de la comida, las separo. O sea, yo hago una puerta pequeña, hago así, y ellas se meten solas, ¿eh? Separo. Hacen la comida, y luego las vuelvo juntas. En el momento que lo haces dos veces, las palomas aprenden a que el momento que van a comer es para comer. No es para jugar. Si les pongo la comida juntas, sale una pareja de un macho detrás de una hembra, la otra tal, el otro procesivo, no se alimentan bien. Te lo cago. Separo, las alimento y luego las vuelvo juntas. La comida justa. Sí, sí. La comida justa, vamos. No, creo que es un error monumental dar mistura en la césped. Porque la paloma que vaya y se atiborre a Guisantes, no hará bien. No, no te voy a decir que todas las misturas llevan para ir. Todas las palomas saben comer para ir. Sí. Pero la mistura que va descarriendo es la que en tu casa y la que yo tengo. No, exactamente. 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 Entonces, ah, es otra cosa importante. Yo llevo 25 años dando la misma mistura, o 30 años. No la cambio, no. Estoy contento con ella, no la cambio. Cada vez que se le cambia la mistura, las palomas le jodan el sistema inmunitario por los tratamientos que tiene grano. Ten en cuenta que ese brillo que tiene grano y esas cosas pasa por tratamientos de aceites y tal. Si tú cambias la mistura de las palomas todos los años, le estás jolvando el sistema inmunitario de las palomas. El uso de mezclas comerciales, digamos que no son lo que todo el mundo usamos, no van a ayudar a muchos. Le van a joder palomas. Maíz solo, maíz solo. El maíz ya se está tratado, porque el maíz tiene que llevar un tratamiento para los hongos, pero con maíz no hay problema, ¿vale? Y además, es la única forma de saber que todas las palomas comen más o menos lo mismo. Porque la paloma se tiburra el maíz, bueno, ya no quiere más. Y bueno, aparte de eso, el grano es el que más contiene agua. Si los belgas, los profesionales lo llevan haciendo toda la vida, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No tiene mucho sentido llamarla contraria. Os puedo decir una cosa, francamente, os pido disculpas sin ánimo de ofendir a nadie. Este tipo de caralladas, como digo yo, normalmente las viene a imponer gente que no marca bien el año anterior ni el anterior. Buscan, en este tipo de medidas, el motivo por el cual no marcan palomas de gran fondo. Es decir, es que el camión, es que mi cesta iba abajo, es que le pusimos maíz. Es que tal. Sacaros eso de la cabeza. A mí también me pasa. Y vamos a volar para atrás. A mí también me pasa. Mierda, mi cesta va abajo, se me va a joder. Por la ruta, vamos a ir para atrás. No, sí, pero cuando lo pienso. Cuando ya mi palomar no va bien. Cuando uno anda bien es cuando empiezas a colgar de las ramas. Es cuando colgamos de las ramas. Y damos importancia a tonterías. Ah, tonterías. ¿Cuántas veces hemos mirado y buscado en la muda de las palomas la clave de la postura perfecta para ir a gran fondo? Yo creo que todos, ¿verdad? Segunda paloma muda. Claro. Entonces, yo preparo mis palomas. Yo llevaba dos años que no andaba bien con las palomas. Preparo mis palomas y mando un equipo de diez palomas a lluvia de mar. Con las tres. Con las tres. Con las tres. Yo contado con las maras. Y yo iba a mi lado, que abren nada. Habla paloma y le faltaban dos plumas. Casi tres. Campeón gallego de gran fondo, él. Yo no me ha querido una. Es decir, el problema no estaba en la muda. Es decir, buscamos a veces complicarnos la vida porque nos da la gana a nosotros. Pues yo no daría mistura a las palomas en camión. Es una tontería. No creo, ¿eh? Pero... Seguro que los que están marcando en cabeza, o la gente que está haciendo muy buenos premios, que es de quien debemos escuchar buenos consejos, seguro que ninguno de ellos está diciendo de meterle mistura a las palomas. Pero eso pasa en Galicia, pasará aquí y pasará en todos lados. Yo he sido miembro de la directiva de la Federación Gallega muchísimos años y tal. Y todos los años, todos los años había la corriente de querer cambiar el calendario. Todos los años. Había un debate de la hostia. ¿Qué quiere cambiar el calendario? El que no está marcando palomas. Es el que está intentando buscar en el calendario, en el camión, en algún sitio de estos, de la mistura. El motivo por el cual no marcas. Los motivos siempre están de la puerta para adentro de su paloma. Siempre. Siempre. Es mi opinión, ¿eh? El buscar lo contrario es engañarse a uno mismo. Yo tengo palomas Sion. Hacemos un análisis genótico. Mis palomas tienen más Sion que las tuyas. Yo trabajo palomas Bereke. Igual. No trabajo tal. Eso no existe, ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que se ampara mucho en fenótipos muy parecidos. Son oscuras o son rodadas o son tal. Eso no existe. Y esas líneas antiguas, puras, es imposible que puedan existir. No... Evidentemente no voy a buscar palomas de gran fondo en palomas con base Janssen. Porque no tienen las características. Sin embargo, si os puedo decir que mis mejores palomas de gran fondo, todas, busco que tengan un pequeño porcentaje de sangre Janssen-Darendog. Y os explico el porqué. Son las palomas con la mayor calidad de pluma y de ojo que hay en el mundo. Son las únicas palomas que existen en el mundo que soportan la consanguinidad de manera repetitiva y no pierden ni una sola calidad. No hablo de palomas modernas con base Janssen. Hablo de palomas antiguas. Vale. Son palomas que les repites la consanguinidad una vez y otra y otra y otra y no pierden la calidad. Y tiene una calidad también. Bueno, pues yo, todas mis palomas tienen un poquito de sangre Janssen, base Janssen. Y entonces las palomas tienen mejor calidad de pluma, mejor calidad de ojo y me molan más a mí también. En Canarias, en la isla de La Palma. La verdad que tuve mucha suerte y lo hicimos muy bien mi padre y yo allí. El primer año marcamos, quedamos campeones del centro colombófilo con 80 colombófilos de gran fondo. Y tuvimos, la primera vez que se marcaron palomas de Safi, de la costa de Marrocos de 960 kilómetros, una de las tres palomas que llegó era fuera vuestra. Tuvimos terceros en el récord mundial de vuelo marítimo. Mi padre y yo salimos en la portada de La colombófila de La Palma, que es un libro de José Antequera. Pasamos allí un momento, digamos, de los más bonitos de mi vida colombófilo. Pero yo me encontré con un problema brutal, con una barrera tremenda el primer año. Llevo allí, no había relojes electrónicos, de aquella, en el año 98. ¿Los de finales crees? Cinco, cinco. Solo cinco colombófilos. Yo, ¿cómo que solo cinco? Yo tengo todas mis palomas. No, no, aquí cinco colombófilos y el resto fuera de control. Claro, ya para mí era un problema. Porque después empezaban a llegar palomas, la primera de concurso era la primera millada. Hace una hora que estaban llegando palomas y las de fuera de control lo contabilizaban. Es un poco una exageración, ¿no? Creo que segmentar en tantos trofeos es un error. Nosotros en Galicia hacemos dos campeonatos. El as-paloma y la seguridad. Total. Punto. Se acabó. Las designaciones a mí no me gustan. Porque estoy yo en... Es decir, eso es un juego donde la paloma deja de tener tanta importancia porque es el colombófilo el que designa. ¿Vale? Para mí no tiene mucho sentido. Ahora, si decimos, puntual, hay que mandar diez. Y puntual las cinco primeras, ¿vale? Las cinco primeras que lleguen. Pero no mando más palomas, que si mando más palomas... ¡Vamos! Bueno, pues venga, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. 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 ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, señor. Mucho gusto. Sí, señor. Mucho gusto. Gracias por ver el video.